... Este concierto recordamos y homenajeamos a la cintura pasada. Ellos nos cantaron hace muchos años sufrido de solidaridad, de esfuerzo, de sacrificio, de paz, de guerra, de vida y de muerte. De libertad y democracia. Este concierto, como aquí, hace realmente el hombre mismo. Diríamos que esta es la segunda parte de un concierto que tuvo lugar el año pasado, en el mes de julio, en los jardines del Muleo, donde se alta un enorme y inclinable monumento, memorial, como dicen los británicos, a las ligadas internacionales. Eran hombres, mujeres, la mayoría jóvenes, o de los demás jóvenes, que dejaron sus casas, sus familias, su trabajo, su entorno, su pequeña libertad, para venir aquí a España a luchar, precisamente para defender su entorno, su mobilia, su casa, su pequeña libertad y, sobre todo, su futuro. Porque tenía esa altura de ellas, que otros no venían. Su lucha era una lucha internacional, su lucha era una lucha por un ideal, y por eso no entendía el concepto. En septiembre y diciembre de ese año pasado, perdimos a los últimos dos brigadistas en Gran Bretaña. Habló de Luke Henson, que tenía 104 años de edad, y de David Lohman, de 94 años, y que estuvo con Paco y los otros en ese acto en los 3 de julio del año pasado. Ahora solo queda en vivo uno de nuestros voluntarios. Se llama Stan Hilton, y tiene 95 años y vive en Australia, en una residencia cerca de su familia. La triste verdad es que pronto no habrá ningún de esos brigadistas legendarios todavía con nosotros. Pero igual que vosotros aquí lucháis para que no se olviden o olviden lo que pasó en el año 36, ni los crímenes del franquismo, nosotros en la INDEP aseguramos que se quede viva la memoria de los brigadistas y la vergonzosa política del gobierno británico hacia la República Española. La historia no es una guía al futuro, pero sí lo es al comportamiento malévolo de la clase gobernante y los intereses poderosos en la sociedad, sea en España o en Gran Bretaña, sea en los años 30 o en el siglo XX. Gracias. 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 Gracias.